Como insoportable, califican el hedor y contaminación producido por una avería en el sistema de manejo de aguas residuales en el sector Hermanas Miraval de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Afirman que la problemática que les afecta no es nueva y solicitan una rápida intervención. La situación de este hoyo es porque en realidad eso está tapado hace años y está tapado de aquel lado y entonces viene para este lado y allí porque siempre están limpiando ahí, pero aquí no. Nosotros, los niños de negocio, tuvimos que darle 500 pesos a una persona en la carretera para que no recoger a toda esa tierra y mire ahí está la tierra otra vez. Ah no, sí, ese esquina ahí no tiene en un momento de una situación que ya no aguantamos más. Le pedimos por favor a las autoridades que vayan a ver lo que pueden hacer con esos pozos ahí porque tenemos ya largo tiempo, muchos meses desde que estamos aquí que no podemos aguantar. Ya no aguantamos más, estamos enfermos ya del estómago por causa de ese esquina ahí. Estamos de que resuelvan ese problema ahí poco a poco porque ya la gente no aguanta más por aquí, ahí hasta perros muertos tiran basura, todo eso se acumula y entonces provoca un problema que se tapa. Si alguien pudiera venir y detapar eso y resuelve el problema, sí. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona. Gracias. Gracias.